la envidia de los sabios multiplica la sabiduría la palabra quina normalmente es envidia y acá utilizaron la misma palabra dijeron la envidia de los sabios aumenta la sabiduría o sea utilizar una palabra que normalmente es negativa y la pusieron en positivo seguro que en español a lo mejor lo traduzco de manera diferente pero está bien habría que ver como como está bien le llave a gesalabar leodotes como admiración pero acá pues habría que ver la palabra en hebreo exacto pero acá utiliza la misma palabra para lo malo y para lo bueno pregunta estoy hablando del último de los 10 mandamientos dije la introducción y explique que si podía haber alguna envidia positiva y con eso se ha cerramos el tema del ciclo de los 10 mandamientos nos queda un punto más que es el mal de ojo el mal de ojo ahí existe mal de ojo no existe mal de ojo lo dije para que sea picante a propósito ahora entendieron hasta aquí bueno entonces 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 analizando eso de la envidia y habló del mundo del td y el mundo del ser hasta que me siguieron va tercer párrafo veamos algunos ejemplos del mundo del ser yo puedo tener el mundo del tener puedo tener dinero inversiones posesiones el mejor coche el mejor celular la mejor casa etcétera una buena posición laboral patrón de tal empresa una famosa compañía está bien es el mundo del tener y son vídeo lo que el otro tiene y eso es una envidia negativa no está prohibido envidiar no está prohibido envidiar lo que nosotros tiene está prohibido ahora la verdad que cuando vos envidia lo que el otro tiene la verdad que eso no es lo más profundo porque lo que él tiene no es él es lo que te quiere demostrar lo que poseemos es vulnerable todo lo que tenemos lo podemos perder alguien me lo puede quitar o usurpar y además todo lo que tengo puede ser adquirido y transferido expliquemos yo me puedo asociar a lo que tengo soy yo lo que tengo demuestran que no mañana no lo tengo bueno y eso como demuestra que no soy yo yo soy en la misma persona ese elemento sigue existiendo no digamos que sigue existiendo me lo sacaron yo tenía un millón de dólares ahora me quitaron el millón de dólares yo soy el mismo el millón de dólares existe pero lo tiene otra persona o sea yo soy el mismo el millón de dólares también está en otro lado entonces el millón no sos vos era algo que tenías externo completamente no esencial defino lo que soy por la esencia si es algo que no es de mi esencia entonces no es mi definición no es lo que soy qué no es un error de sí eso no está mal no significa que las personas también ven al otro por lo que tiene está mal eso claro es lo que describió estaba vemos al mundo por lo que tienen por lo que son eso lograr ah bueno pero ahora ahora lo más bueno algo tiene en su cabeza dijiste lo más importante no va a ser lo que tenga en cantidad lograr que él no es llegado ayer no pero voy a quitar si algo tiene en tu cabeza que le va bien en los negocios para que le va bien en los negocios que dios le da bendición cualquier que hiciste decir no importa bueno pero si si le va lo bien el negocio significa que tiene cierta sabiduría empresarial como hacer negocios eso no es lo que tiene eso es lo que es la sabiduría empresarial entonces pero eso eso no lo criticó lo que criticamos es que la persona se defina por lo que tiene por ejemplo dice es un millonario está mal dicho porque estoy diciendo es un millonario en verdad que quiero decir que tiene millones no entonces tendría que decir tiene millones no tengo que decir es porque estoy definiendo el verbo es que es un verbo muy importante para para lo que tiene este error eso lo que dice eric from error eso no lo dijo todavía ahora vamos a ver exacto exacto por lo que sí estoy diciendo que no define lo que tengo pero bueno pero pero bueno pues también está bien espera vamos para ver lo que lo que tenemos del momento que yo lo que yo tenía lo tiene otra persona y yo sigo sino la misma persona entonces no cambio nada está todo igual pero ya no es mío no entonces qué significa que para eso no era yo que todos aceptaban que eso era mío del momento que ya nadie acepta que son mío ya no es mío o sea eso no es esencial pero bueno yo quiero decir que esencia es algo que tiene que ser tiene que ver no con algo externo a mí eso esa es la definición esencia es que no es algo externo si es externo ya no es esencia si puede cambiar esperábamos a ver si puede cambiar o se puede elaborar o puedo perderlo también puede pasar no dije que no no dije que la esencia no se puede perder no va a ver depende que de finocencia sigo sigo esencia la capacidad intelectual que tenés la capacidad intelectual ahí bueno ahí sí ahí sí sos otra persona no si la capacidad bueno está bien eso es la pregunta que define la esencia pero seguro que el dinero no define tu esencia esto está bien claro vos ya querés ir a la respuesta pero yo estoy descartando primero vos ya me vas a la respuesta fuiste rápida entendieron el descarte yo primero descarte descarte que el dinero o las posesiones sean mi esencia primero es barack lo dije la manera de descartarlo es que podría tenerlo otro o pasarse a otra persona y yo seguiría haciendo el mismo ese objeto seguiría haciendo el mismo objeto pero ya no es mío entonces que era mío o no era mío es una relación nada más eso que se ha entendido dijo que puede ser transferido lo que tengo también puede ser objeto de envidia hay quien va a envidiar mi casa o mi fortuna o mi posición y muchos que intentarán quizá competir conmigo y quitarme lo que van ahora el rab en simple quiere demostrar quiere definir que la esencia vamos ahora algunos ejemplos del ser que representa el ser o sea como como defino que es el ser está balón del ser humano y cuando hable ser humano me refiero a lo más esencial en el ser humano está bien si los objetos materiales son externos podría ser lo físico lo físico es lo que comparto con los animales también entonces no puede ser lo físico mi esencia están de acuerdo que lo físico no es mi esencia exacto algunos ejemplos del ser a la dimensión del ser pertenecen por ejemplo mi sabiduría lo que aprendí estudié experimente está bien la sabiduría que fui adquiriendo definiría lo que soy esa sería la definición del chel meloquín que dios creó al hombre a imagen y semejanza de dios está bien qué pasaría si fue un shock entonces entonces esa es otra persona habría que definir eso está bien eso está bien o adónde fue lo que él tenía antes que era ese saber pero digamos que el saber se mantiene por qué decir por qué decir que el saber lo va a perder el único ejemplo que me va a decir que él agarró mal de parkinson y no sé hablar pero un ejemplo normal el ejemplo normal de saber no se pierde el saber es lo que vos sabés cómo se pierde el saber normalmente y bueno eso es su esencia es lo que vos sabés tus experiencias en la vida pero es una excepción a la regla yo estoy en la regla vos estás en la excepción a la regla la regla la regla 99 por ciento de las personas lo que saben saben no no lo pierden podría decir cambié de manera de pensar eso me puede decir bueno lo que definiría es a lo que cambiaste de manera de pensar está bien estoy de acuerdo en eso ese es tu saber está bien pero el saber es lo que me diferencia del animal esa es mi esencia mi conocimiento tan de acuerdo está bien lo que aprendí estudié experimente mi carácter que sería esto lo que con el tiempo refineo modifique de mi personalidad ticuna midot o sea cuál sería la esencia las cualidades morales como sé que eso es esencial porque eso no lo compartí con los animales el animal no tiene eso eso es propio del ser humano eso es la ética o los valores morales es propio del ser humano y vos los adquiriste no no vienen solos no vienen gratis de nacimiento mi paciencia un poco más larga que antes mi buen humor que ahora es casi incondicional al mar tiempo buena cara mi sensibilidad hacia el que sufre que desarrollé porque yo también sufrí etcétera tendrán te dijo dos cosas dijo mi conocimiento y mis cualidades morales son las dos cosas que dijo agrega un tercero el rabo y luego está mis valores había que ver dónde entraría mi generosidad mi espiritualidad es decir la relación que desarrollé con hallen mi integridad es parecido a ticuna midot no las cualidades morales todas estas virtudes de la dimensión de la dimensión del ser primero vamos a demostrar que no son transferibles está bien no son vulnerables ni transferibles no se pueden comprar ni vender para el objeto lo puedo comprar la midot o las puedo comprar no las tenés que adquirir ni heredar las puedo heredar no no es genético la mida la tengo que trabajar yo si yo soy humilde no soy humilde tengo que trabajarlo tienen eso significa vendría de la educación pero tengo libre albedrío con el libro de lo puedo aplicarlo por ahora sólo adquiero están de acuerdo y aunque estudiar es caro la sabiduría no se puede comprar con dinero sino dedicando tiempo al estudio y a la lectura algo parecido sucede con mi carácter porque más que yo por más que yo quiera no me será posible transferir a mis hijos mi paciencia algo que cultive con el correo de los años y si bien un padre puede enseñarle a sus hijos de integridad no hay garantías de que éste es la educación pero hay garantía de que te salga chavik no puede ser que te salga chavik ya tenemos ejemplos de todos no no hay garantía de que este u otro valor se transfiera necesaria u automáticamente a mis herederos en la dimensión del ser entonces no existe la transferencia están de acuerdo en otras palabras lo que más es es esencial del ser humano es que no sea externo que no se pueda perder que sea lo más propio que normalmente se mantiene y esa es la esencia mía no digo que no pueda cambiar siempre puedo cambiar a lo mejor era muy humilde después me hizo muy grueso y bueno está bien ahora la esencia va a definir dónde terminaste a dónde vas a ir en tu mundo venidero es a donde llegaste es verdad eso lo que define en el mundo del ser ahora ahora vamos a la envidia si yo tengo envidia de otra persona en el mundo del ser o sea lo admiro eso es positivo ahora que quizás comprendemos un poco mejor la diferencia entre ser y tener podemos continuar hablando de la envidia cuando la envidia sucede en el ámbito del tener es destructiva puede destruir al envidiado y suele destruir al envidioso está de acuerdo puede destruir al envidiado porque quiero obtener lo que él tiene y le voy a robar o lo voy a hacer algo malo y porque al envidioso también lo destruye decía tanto que que puede pasar a la larga también cuando es una persona que siempre desea lo que tiene el otro se frustra no disfruta y hasta puede pasar que lo que él tenía desaparezca ejemplo que trae la torá se les ocurre algún ejemplo en la torá caín y abel si él tuvo envidia al final se mueve y lo mata el otro no se perdió lo si después ya se va para tu un castigo ahora pero con cora se acuerdan ejemplo con cora saben que la cora cora tenía envidia de moshe y aaron era el primo y quería ser como ellos pero cora era millonario tenía mucho lo leo la víctima principal a veces no sólo que no obtendrá lo que desea sino que podrá llegar a perder lo que tenía para probar este último punto los rabinos citan el ejemplo de cora dicen hebreo lo traduzco lo que él quería conseguir no lo consiguió y lo que tenía lo perdió cora tenía una posición muy importante dentro del pueblo judío pero para él no era suficiente ni gratificante ya que su primo moshe tenía un cargo superior a él ahora organizó una rebelión contra moshe con el ánimo de usurpar su posición al final no sólo que hemos lleno facto no fue afectado por cora sino que cora no consiguió lo que quiso salvarán cuál fue el castigo se lo tragó la tierra o sea ni siquiera lo que tenía lo tuvo se quedó solo es como quiso ir tan arriba y fue muy muy abajo encima perdió todo lo que tenía la envidia material nos lleva a desenfocar nos esto está buena definición cuando tengo una envidia me desenfoco o sea no me enfoco de nuestros propios logros y nos hace estar pendientes todo el tiempo del éxito ajeno todo el tiempo de pensar mira el otro tiene mira el otro mira el campo del vecino mejor esta vida nos destruye interiormente sembrando nuestros senos sentimientos como la depresión el odio el resentimiento nuestra existencia como la de cora se vuelve miserable están de acuerdo qué pasa con lo positivo la admiración hablemos un poco de la envidia en la dimensión del ser este suele ser un sentimiento positivo suele dijo raro ya que más que envidia es admiración y como yo sé que no puedo quitarle a mí no y como yo sé que no puedo quitarle a mi colega su sabiduría o que de nada me serviría afectar negativamente su carácter sus valores también podría ser no que les tenga tanta bronca tanta bronca y ya se la voy a hacer y lo voy a hacer para que no sea pero no no estamos hablando en ese caso estoy a caso que lo admiro y me gustaría ser como él la única acción que me queda para canalizar mi admiración hacia él es la imitación está buena a mí me gustaría ser con esa rabia es tan sadique a mí me gustaría llegar a eso te lo admiro tratar de ser como él como dedicándole más tiempo al estudio cultivando más mi paciencia una fue sabiduría otra fue ticuna midot dedicándole más refinando a mi carácter desarrollando una mejor relación con dios eso sería los valores revaluando mis valores en otras palabras esta ambidia positiva es positiva porque me estimula a crecer en el mundo en el mundo del tener es todo chato es todo terrenal en el mundo del tener es interesante el mundo del tener es vos podés abrir más ampliar pero como te amplias en lo terrenal en el mundo del ser es vertical o sea creces para arriba no creces para el ochato terrenal sino creces para arriba saben cómo se dice miren qué interesante cómo se dice ser humanos pero qué típica la palabra metim miren metim lo escribo si dice metim así metim así escribir la misma palabra pero puede escribirse así o así se puede escribir con esta e o con esta lleva está bien si la la e es horizontal si la eso sin horizontal significa muertos pero si la e es vertical significa mortales seres humanos mortales pero no que está muerto es un ser que vive y va a morir alguna vez cuando es vertical es mortal es porque está vivo cuando es horizontal es muerto porque está muerto esto sería el mundo del tener y este sería el mundo del ser el mundo del tener es chato y el mundo del ser es vertical y mirando para arriba está buena y es la misma palabra pero diferente está buena no sé me pareció interesante como dos puntitos te cambian todo la palabra entendieron en otras palabras mortales quiere decir seres humanos eso quiere decir es metim es cuando está vivo con con la e así es cuando está vivo y cuando horizontal es cuando está muerto entonces en el mundo del tener siempre se puede crecer para arriba en el mundo no en el mundo del ser nuestros rabinos denominaron a la ambidia por la sabiduría de otra persona kinat sofrim la envidia la competencia entre los estudiosos de la torá por ejemplo hay una yeshiva acá quieren abrir una yeshiva al lado se puede usted hay a la hot que si hay una zapatería aquí yo no puedo abrir una zapatería al lado a pesar que hay calles que son todas zapaterías pero en verdad por la laja está mal porque le hago competencia le quitó la clientela eso está mal pero puedo abrir una casa de estudio al lado de otra casa de estudio sí porque le quitas alumno sí pero pero eso va a aumentar a que todas las escuelas se esfuercen por tener los mejores maestros porque todos van a querer que tengan y va a aumentar la sabiduría entonces mutar se puede abrir una mirallada otra mirallada una y chiva para mejorar el estudio no eso lo dije estoy en los últimos dos renglones en realidad no afecta ni disminuye la sabiduría de la persona admirada sino que en última instancia la multiplica si son vídeo al sabio él se queda sabio y yo quiero ser más sabio entre quien ganó ganamos todos ganó él es como el ejemplo de la velita no la velita le da fuego a otra velita cuando la velita la velita perdió su fuego no se multiplicó pero como diste y se multiplicó sí bueno entendiendo el fuego en un ejemplo material si yo te di que di el marcador ahora yo no lo tengo lo tenemos yo no tengo en el mundo del tener o lo tenemos lo tengo yo en el mundo del ser se multiplica la sabiduría se multiplica ahora todos tenemos la sabiduría y el que la dio no la perdió en el fueguito le transmutiste el fueguito y el que tiene fueguito también lo mantiene la diferencia entonces según esto hay dos mundos el mundo del tener y el mundo del ser el mundo del ser es la esencia del ser humano la esencia del ser humano pasa por la capacidad de la sabiduría conexión con dios y mi doctor bot eso es lo que nos diferencia de los animalitos y la mayoría de las mis bot todas las minutos vienen a eso vienen guardarte sabiduría guardarte mi doctor bot esto es muy importante cuál es el objetivo de las mis botas para que eso la mismo para conectarme con dios como me conecto con dios en dos aspectos o en el conocimiento o en la ética hay otro hay otro campo se les ocurre otro campo bueno el tefilá me conecta o porque cuando digo la tefilá me elevo y conozco más a dios o cuando hago tefilá por ejemplo digo dios tené paciencia teneme paciencia entonces entonces yo te dice bueno si vos me pedís que tenga paciencia vos también tendrías que ser paciente no si tenés razón yo también tengo que mejorar esto estoy con un amigo me siguen toda misma acuérdense cuando estudian el sentido de las mis bot tiene que entrar en una de estas dos o te da una cualidad moral ideal o te da una idea verdadera esas son las dos cosas que tenemos si es formar mejor una sociedad sería el tema de las cualidades morales si es a mí darme una mirato va este tema de las cualidades morales si es darme una idea verdadera o quitarme ideas falsas no a la idolatría no es conocimiento entendieron fue muy práctico lo que dijimos y muy lógico y muy verdadero y muy universal el campo del conocimiento de dios de la verdad la verdad y lo contrario a la mentira y el campo de la ética y moral o sea ser más bueno ser más decente ser más correcto ser más humilde mi doctor bot en otra palabra no puede decir que hay un objetivo sólo en la torá hay dos habría que ver cuál es el más importante los dos no quise hacer competencia ahora está bien pero eso es otro tema los dos los dos son el objetivo los dos son el objetivo conocer a la verdad conocer ayer conocer los malajén conocer el alma cómo funcionan todas las cosas en lo espiritual conocimiento de dios sería lo espiritual midot sería lo terrenal práctico para hacer una buena sociedad una se llama ética y moral otra se llama sabiduría y espiritualidad está bien en otras palabras lo que dijimos lo puedes hablar con cualquier persona no es algo religioso lo puedes hablar con cualquier goy con un goy también le puedo explicar esto estoy hablando de cuál es el objetivo de la vida no estoy hablando de nada y le estoy explicando que ese es la que la torá tiene ese objetivo tiene lo lindo todos estarían de acuerdo que ese es el objetivo y ahora te digo y para eso viene la torá fenómeno entendí que bueno entonces no sabía yo pensé que era un conjunto de rituales no 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 es un conjunto de rituales es la verdad eso es el judaísmo no no acuérdate tiene que ser en dos campos o que te da una idea verdadera obtiene una conducta moral una verajá una verajá que idea verdadera me da que reconozco siempre que todo viene de dios ahí está una idea verdadera que siempre la incorpora la incorpora la incorpora buenísimo también para al decir la verajá me me da la me da la conducta de agradecimiento aprendo a ser agradecido porque agradecido agradecido es una veraja te puede dar los dos campos